¿Estoy bien así? Tenga cuidado con mi lado izquierdo que es el malo. El bueno es el perfil derecho. Sin embargo, mejor sería que me tomara de frente para lucir los ojos. Aunque tampoco conviene mucho, porque cuando me pongo nerviosa, vi que un poco. Pero no se preocupe, señor director, que es un ojo solo. Sí, sí, pierda cuidado. Pongan los muebles. Ya hemos perdido más de media hora. ¿Y esta birría para qué? No tiene nada que ver con mi modelo. Es para que no se ensucie la ropa. Su frase es, lo mejor de lo mejor. La felicidad de toda mi familia. Mi delicia. ¿Solo eso? Solo eso, pero dicho con infinita pasión. Con los ojos cerrados por el sentimiento. Mi especialidad. ¿Así? Sí. Pero esto no va a estorbar. No importa. Cierre los ojos, ponga pasión. ¿Lista? Sí, señor director. Ya. Pero esta mesa... ¡Silencio! ¿Otor? Acción. Lo mejor de lo mejor. La felicidad de toda mi familia. ¡Mi delicia! La delicia de la ama cendosa. Salchichones de Miñosa. De Miñosa, hermanos. Los mejores embutidos de España. ¿Pero esto qué es? Corten. Once segundos exactamente. Perfecto. ¡Perfecto, un parmo! De manera que los salchichones de Miñosa eran para mí. ¿Y qué pretendía que le diera amor a mí, Julieta? Por algo se empieza. Y yo voy a acabar con todos ustedes. ¡Os rompen ahora mismo el anuncio! ¡Armo la de San Quintín! ¡Cálmese, señorita! ¡No me da la gana! ¡No compren ustedes salchichones de Miñosa! ¡Los salchichones de Miñosa son los peores del mundo! ¡Abajo los salchichones de Miñosa, hermanos! ¡Ayúdenme a gritar que los salchichones de Miñosa son una porquería! ¡No puedo, señorita! ¡Yo soy Miñosa, el que los fabrica! Hija, no te puedes quejar. Has tenido éxito, te lo digo yo. ¿Tú crees? No anunciaron ni siquiera mi nombre. Mejor, misterio. Mucho misterio. No tanto que no sepan ni quién es una. Entre otras cosas, no me han pagado nada. ¿Y a ti? Tampoco. Hubo botes. Pero yo me traje un anticipo por si las moscas. ¡Mira!